En este canal os hemos traído un montón de estrategias y trucos para poder maxear rápido vuestras cuentas. Hemos hablado de los mejores trucos, de las mejores estrategias que hay en Clash of Clans que podéis aplicar en vuestras aldeas. De lo que no hemos hablado tanto es de cómo podéis vosotros mismos mejorar como jugadores. Y es que no solo vamos a hablar del ataque, que también, sino que Clash of Clans va mucho más allá. No solo tenemos que mejorar el ataque, sino que también tenemos que mejorar nuestra inteligencia dentro de este juego. La gestión de los recursos, pero sobre todo, y más importante, la gestión de nuestro tiempo. Y es lo más importante, y es lo que vamos a hablar en este mismo vídeo. Es por estos motivos que hoy os traigo un vídeo muy importante y que te recomiendo que veas hasta el final. Empezamos ya con las 5 claves que puedes aplicar hoy mismo en tu aldea para poder ser mejor jugador. Clave número 1. Y es que mucha gente no lo sabe, mucha gente desconoce de lo que te voy a contar o del apartado que os voy a hablar en este primer consejo. Y sería el modo práctica. El modo práctica te permite muchas cosas. La primera, poder atacar a cualquier aldea de cualquier ayuntamiento sin tener que gastar tropas de vuestros campamentos. Es decir, son tropas que ya os dan. Cosa que es súper positiva. El modo práctica, como ya sabéis, dispone de un tutorial que os indica qué tenéis que hacer y cuándo tenéis que hacerlo. Pero para mí lo más importante y de lo que os quiero hablar en este consejo es que recomiendo que no utilicéis el tutorial, sino que ataquéis por vosotros mismos y por vuestra cuenta. Tienes que aprender de vuestros errores y lo más importante y lo más eficaz sería haciendo esto. Os recomiendo que hagáis todos los modos prácticas que podáis. Que aprendáis de vuestros errores y sobre todo analicéis en qué puntos os habéis equivocado para no cometer estos errores en un futuro. Sobre todo vigilar los errores de principiantes, los más típicos. Son aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con la gestión de las tropas en el ataque, de lanzar tropas por encima de trampas. Cosas así que se pueden arreglar muy fácil, pero que tenéis que aprenderlo. Y una buena opción es el modo práctica. La segunda clave que os voy a dar en este vídeo es súper, súper, súper importante. Y sería la siguiente. Continúa viendo este vídeo porque te va a servir un montón, de verdad. Esta es muy importante. Si te está gustando el vídeo y cómo lo estoy haciendo, te invito a que te suscribas a este canal. Estamos súper cerca de los 100.000 y te lo agradecería eternamente. Muchísimas gracias. No te arrepentirás, de verdad. En este segundo consejo os voy a recomendar que más o menos sepáis utilizar cada una de las tropas que existen en Grashoff Clans. Esperaros porque os voy a explicar por qué y vais a flipar. En Grashoff Clans siempre hay tropas que no nos llaman mucho la atención. Que por el motivo que sea no utilizamos o por lo que sea nunca hemos probado dentro del juego. Y es que no os estoy diciendo que hagáis un ejército para cada tropa y que sepáis dominar a la perfección cada tropa. Simplemente recomiendo que tengáis ubicados más o menos o que sepáis más o menos cómo funciona cada una de las tropas por encima. Y el motivo es el meta. Muy resumidamente, el meta es el estado de balance de las tropas en un determinado momento del juego. Y es que en un juego como Clash of Clans, un juego donde Supercell, la empresa que está detrás del juego, está constantemente incluyendo nuevo contenido, las tropas que se mantienen dentro del juego tienen que constantemente ser modificadas, sobre todo en cuanto al tema de daño, en cuanto al tema de velocidad, básicamente en cuanto a las características de la tropa. Supercell siempre busca el perfecto balance entre todas las tropas para que todas las tropas sean utilizables y con todas las tropas puedas hacer buenos ataques. Aún así, este balance no es del todo perfecto, básicamente porque es imposible poder hacer un balance totalmente perfecto con las defensas, con las tropas, es muy complicado. Es por ello que hay momentos dentro del juego que por el motivo que sea, las tropas, hay tropas que son mejores que otras. No solo en cuanto a la tropa en sí, sino a las propias características. Hay épocas donde, por ejemplo, los mineros están muy chetados y son muy recomendados ser utilizados, o los dragones, o lo que sea. Básicamente tienes que ser conocedor del estado del meta para así poder aprovecharlo a tu favor y hacer buenos ataques y ataques mucho más potentes. Muchas veces vuestros ataques no funcionan porque no es el mejor momento para utilizar esas tropas, ya sea del meta o del ayuntamiento en el que estáis. Lo más importante es eso, que estés pendiente del meta y que sobre todo estés pendiente de todas las novedades del juego. En este canal siempre te hablamos de las mismas y es muy recomendable que te suscribas para no perdértelas, pero ya más allá de eso te recomiendo que estés pendiente de otros canales también, del estado de las redes sociales del juego, de este apartado de la aldea. En general tienes que estar enterado de cómo está el juego y del estado actual del juego. La tercera clave está relacionada con el aspecto social dentro del juego. Los clanes son una excelente opción que recomiendo al 100% que utilicéis para poder mejorar dentro del juego. Siempre os he dicho lo mismo, no recomiendo para nada que seáis los mejores de un clan ni los peores de un clan. Si sois los mejores de un clan no estaréis aprendiendo nada, porque ya sois los mejores y no hay nadie que os pueda instruir en ese sentido. Y por el contrario, si sois los peores no vais a poder aportar lo suficiente al clan y por lo tanto tampoco vais a estar aprendiendo tanto. Lo ideal para vosotros es que os unáis a un clan donde os encontréis en un punto intermedio del mismo para poder aprovechar al máximo todas las características del juego. Participar en temas como por ejemplo los juegos del clan o sobre todo las ligas y guerras de clanes te van a llevar un montón a poco a poco ir mejorando tus estrategias dentro del juego. Así que sí, en definitiva te recomiendo que te unas a un clan y que este clan sea un clan bueno y activo. El cuarto consejo para que poco a poco vaya siendo mejor y mejor jugador es que revises tus repeticiones de defensa y ataque. Muy atentos porque esto es muy importante. En cuanto a la defensa es importante que veas las repeticiones de tus defensas porque muchas veces de forma inconsciente tenemos puntos débiles en nuestra aldea. Hay a lo mejor zonas que no están del todo protegidas y que los rivales están aprovechando actualmente para poder haceros más daño y a lo mejor entrar por esa zona. Es por ello que es muy recomendable que te veas las repeticiones, que veas por qué partes de la aldea cogeas más y que como consecuencia lo modifiques. Que realmente vas a notar una gran mejora. Y en cuanto al ataque evidentemente también es muy importante. Al final el ataque es una de las partes fundamentales del juego y tienes que dominarlo. Una buena forma es viendo las repeticiones del ataque para que de esta forma puedas saber en qué has fallado, qué puedes mejorar para el siguiente ataque y demás. Os lo recomiendo una barbaridad. A mí personalmente es de las cosas que más me ha servido para mejorar mis ataques y os lo recomiendo un montonazo. Y antes de pasar con el quinto consejo, que es muy importante para mí, os recomiendo un montón que pese a que no os encante o no disfrutéis mucho la aldea nocturna, os recomiendo al 100% que la juguéis. Al final es otra de las vías más importantes que tenemos dentro del juego para poder conseguir recursos. Ya sea por ejemplo con las minas de gemas, que evidentemente son súper importantes para poder mejorar. Bueno, la mina de gemas, disculpad. Al final con cinco constructores vamos a poder mejorar mucho más rápido y los constructores, los cinco primeros constructores se consiguen con gemas. Así que saber conseguir gemas es muy importante y la aldea nocturna nos va a dar muchas gemas. También porque hay muchos desafíos, hay muchos logros que involucran a la aldea nocturna y que por lo tanto te recomiendo que la utilices. Dígale un par de minutos al día que no te cuesta nada y te va a ayudar un montón en tu trayectoria dentro del juego. También os recomiendo antes de pasar con el quinto consejo que os empapéis de todo tipo de estrategias y consejos dentro del juego. Ya sea a través de nuestros vídeos o también de vuestros compañeros de clan y demás. Tenéis que averiguar qué tropas son las más recomendables para pedir, qué ejercicios utilizar en vuestro nivel de orientamiento y sobre todo cómo utilizarlos. Empaparos de toda esta información y veréis cómo vais a mejorar dentro de muy poco. Pero como os he dicho al principio del vídeo, la parte más importante es saber gestionar bien el tiempo. Ya que al final los recursos es cuestión de dedicarle tiempo a atacar y demás. La gestión del tiempo es súper importante y por eso mismo recomendaré una rutina que es lo que siempre suelo hacer yo cuando me conecto cada día al juego. Cuando no tengo mucho tiempo y tengo que hacer las cosas importantes. Para mí es lo que más me ha servido para mejorar en Grouch of Clans. Y precisamente la subí hace un par de días y te recomiendo un montón que la vayas a ver. Te dejo el vídeo a tu derecha, no te lo puedes perder. De verdad, haz clic en ese vídeo, nos vemos por ahí y que tengas un buen día.